Muy buenas a todos chavales, ya estamos aquí de vuelta 1 de septiembre, como dije empezamos los let's plays el 1 de septiembre, estamos entre vídeos en YouTube, bueno mi canal en este mes de agosto, dije que subiría poco, solo free to plays para que se los pudiera descargar la gente, ya los he subido y empezamos septiembre, empezamos con uno de los primeros juegos, con la segunda temporada del juego de The Walking Dead, así que bueno vamos a empezar, como veis este juego lo tengo traducido en español, el que quiera traducirlo en español quiere está en español, he conseguido la traducción gracias a unos chavales que han realizado, que por cierto han hecho un trabajo que te cagas y les doy las gracias, pongo en la descripción del vídeo la traducción para que lo descarguéis y lo único que tenéis que hacer es ejecutar el archivo y ya directamente os instalar a todo, así que bueno vamos a empezar, que tengo ganas de volver a ver a Clementine y saber que tal está, lo siento más debajo, pero es muy tarde y como ya sabéis, tenía que empezar a grabar un vídeo y te lo he subido mañana, que es lo que prometí, habrá más juegos en septiembre el día 3, subiré The Racing el 3, que es el que está en Play 4 y en Xbox 360, que lo sacan en PC el día 5 y empezamos a subirlo, también me lo pasaré y también me pasaré Favel, al mes siguiente tengo The Witcher, uno de los juegos para pasarme y bueno ya iremos viendo porque seguramente haya alguna sorpresilla y es que tendré la Xbox One a final de mes seguramente, así que bueno empezamos, segunda temporada, no vas a encontrar ningún archivo porque me lo descargué, lo has visto, así que no vas a poder asemejar nada, empezamos la segunda temporada y empezamos con Clementine, bueno para los que no sepáis, I'm Clementine, I'm Clementine, you've been all by yourself through this, I know who you are, it's how the world works now, Lee, are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her, I got it, Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people, that means it must be where my mom and dad are, okay, you can come, but you have to promise to stay quiet, Clementine, Clementine, I know how to be a dad, you know, she wouldn't be exposed to what she has been with you, die! Joder, Clementine, tío. Lee, I saw my parents. I know. Get me the car, eh? You could live with me. It's okay. You, you can come with me. No, honey, I can't. It's okay. Pobre Lee, tío. Pero estas cosas son así. Y me parece perfecto que termine así. La primera temporada. Pero bueno, lo que he dicho, segunda temporada, vamos a divertirnos. Tengo el micrófono pegado a la boca aquí, ya, aquí casi me lo comó. Estoy súper cerca, a ver, eh. La verdad, con la sensación de un skateboard. Oye, Clementine, ¿cómo me mola el dibujo que hacen en este juego aquí? La polla, chavales. La polla, chavales. La polla de dibujo. Episodio 1. ¿Qué piensas? Omid, you can't be serious. I am. Lo estoy. No vamos a hacer eso. ¿Por qué no? Porque... No vamos a hacer eso. Come on, Crista. ¿Tú no estás tomando esto en serio? Yo tomo todo en serio. Especialmente el futuro de Lomit. Continuando, y te vas a dormir en la lluvia mañana. ¿Recuerdas ese momento en Barstow? Vámonos en el día de Vegas. ¿Por qué no te, uh... Uh, te vas a limpiar en la habitación de la habitación, Clem? Espero que la caja funciona ahí. Lecana no me va a pagar ni el tiro. Si no me va a pagar medio. Sos Earth, preste cuidado y asegúrate de seguir adelante a las cosas. Nosotros nos vemos en el próximo Следu. Bien Uff, en el baño de la vía hay algo, ¿no? En esta vía hay algo por arriba, ¿no? Ah, vale. No jodas, tío, por fin. Hay sangre, ¿no? Vale. Bien, nadie está aquí. Creo que es seguro de que se limpia. ¡Vaya carajo! Ok, un agua, un agua. Lo imagino. Mejor. Muy bien. No puedes coger la pistolita Clementine, tío. Ya mira todo. Supone que no tiene que dar nada. No me jodas, eh. Con los gustitos ahora. No era un zombie, ¿no? No. Y me ha enseñado la negrita. ¿Era su mami o no era su mami? Esta puta mamita la ha picado. No. 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nada de tu negocio. ¿Vas a matarme? Solo si eres estúpido. ¡Suscríbete! ¿Tienes algo en ti? ¡Vamos! ¡Vamos! No, eso es todo que tengo. ¿Eso es todo? ¿Cómo lo hiciste tan largo? Estoy serio, ¿qué más tienes? ¡Eso es todo! ¡No me mentes! ¡Suscríbete! ¡Dame lo que tienes! ¡No estoy escrociendo! ¡Vamos! ¡No tengo nada! ¡Dame esa hata! ¡No! ¿Dónde lo conseguiste? Te pregunté una pregunta. Mi papá lo me dio. ¡Dame eso! 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 Ufff Como muero la cara Joder pobre que en un time tier se le muero a todo el mundo que quiere Vaya madre a empezar una serie Si ahora te asustarás no hija puta I didn't mean to I didn't mean to I didn't mean to Hostia puta Joder oh dios mio Homie muere Se ha cargado a la niña de un tío Homie, can you hear me? Homie Ah, ah, ah 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 Si 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 No 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 ¿Aduarás? Hostia Joder Empezamos bien eh coño devolviendo 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 empezaron fuertes muertes 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 16 meses después ya no estoy embarazada y el bebe colega no esto nunca funcionará mirad esto es patrón la piscina es demasiado llena hay más de luces que es la acudencia hay más de luces que la alltså estamos comiendo esto para la comida ¿Qué más podemos hacer? Find algo que se puede ver, ¿verdad? No sé. ¿Va a ser fácil en la noche y en la noche? Deberías estar haciendo esto, no me. Tendiendo un fuego para que puedas cocinar y quedarse warm. Es algo que tienes que poder hacer, Clementine. Ojalá... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Esto qué es? Un dibujo... El encendedor. Vamos a ver cómo está la hoguera. Hay una matrícula, ¿no? Está apagada, tío. Mejor, pero aún no está suficiente. Los flores están demasiado bajas. Esto no va a burnar. Esto puede burnar. Tiene que ser duro, eh. Quemar leña. Quemar dibujo. Vamos a meter el dibujito, que lo siento mucho. El fuego será más grande. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que hay que ser duro. No te mentes. Tienes que se mentir. ¿Dónde vas? Yo estoy por mí mismo. Está mentir. Cut la mentira, señora. Es solo yo. Vamos, chicos. No te dicen... ¿Qué la fe? Krista, ¡Ru! Go Get the fuck over here Now Now if fucker Come out here girl I'm not fucking around Shit Get the fuck over here God damn it Oh ¡Vámonos de ahí! ¡Jesús! ¿Estás malo? ¡Vámonos! 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 ¡Rápidos! ¡Vámonos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Vaya comienzo! ¡Vaya comienzo de temporada! ¡Qué puta chulada! ¡Logro desbloqueado! ¡Riverrón Skull! ¿Historia? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Denis Linar! ¡Derector de arte! ¡Dereck Sakai! ¡Vaya buscaré algo de Dereck Sakai! ¡Algo que hace de arte! ¡Grafán Ross! Bueno... ¿Dónde estamos? ¡Dónde estamos! ¡Ahí hay algo! ¡Moh! ¡Moh! ¡Hay un caña que hay, no? En el campamento de anillos. Vamos a ver si vamos a subir. ¿Esto está nada por todo el agua o no? ¡Joder! Está muy fuertecita, eh. ¿Como pequeña que eres? Clementine, Clementine, que desayunarás. Bueno, a ver... Una tumba... ¡Mos días! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. No es imposible que sea cristal. Vamos! Va, vamos a seguir el camino. Uff, que suena por ahí, tío No mola Tiene que estar acojonadísima, eh La niña, yendo solo ahí por el bosque, tío Con todo el tema de zombies y demás Bueno, a ver, vamos a ver Seguridad de la tratencia, joder Vale Vosos negros, coyotes, leones de montaña, serpientes Y sonidos por todos los Vale, a ver, que lamenta Apretando el mayúsculo He visto que camino es más rápido No, ahí tienes que estar al lado, vieja Mañana por la mañana grabaré uno que pueda hablar bien Y hablar En cuenta, sin tener que despertar en algún caso Que van a cortar los huevos un día por el puto YouTube A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso, tío? ¿Qué mal rollito me está dando esto, eh? ¡Perro! ¡Qué cago en su puta madre! Un perro ¿No? Sí Un lobo Tiene collar, ¿no? Ah, no, es un perro, vale, vale, vale Sam Es ok, chico Es ok, es ok Comprobar que ya era el perro, si no me entiendes Comprobar que ya era el perro, si no me entiendes Comprobar que ya era el perro, si no me entiendes No la sigas, Clementine Un campamento, ¿no? Parece bastante desalazado, vale Vamos a ver si puedo comprobar que hay por ahí No me hace ni puto caso, eh, un frisky este Vamos a ver, aquí hay la cajita La tienda Anda, mira, mira, mira Parece que eran una familia feliz Espero que ya me dejaron algo también en algún lado Y el perro no se separa de la zona tiendas, tío Yo no sé si le ha atacado a un oso o algo, pero está súper roto, eh Está todo retórico No, nada mas No es posible, no es posible Sibetalo Bueno, es posible, ¿està solo? Si, no, es posible No puede saberlo No puede saberlo Si, no puede saberlo Si, lo mejor es que te pides Sibetalo Hey, ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar a caer? Ok, trajalo de vuelta Buen chico, buen chico Vamos a hacer eso otra vez, que se hagan bien nuestro hombre ¿Quieres ir de nuevo? No ¿Ven? Oh, ¿sабes? Nuestro Honjado Better keep looking, boy. It's not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart. No food here either. Hey boy, what's the matter? We have to be quiet. Ugh, god. No food on the grill, nothing in the cooler. Ugh, I hate scavengers. They take everything. It's okay, he's dead. Look, you can see the bite. Looks like he tried to cut it out. But that never works. Ever. Hark. Hark. It's okay. We're smart, but he's not. We're smarter than all of them. Hark. 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 No sé yo. No sé yo, no sé yo, no sé yo, es cierto. No puedo mojarlo. Creo que tengo una solución. Tío, tiene que ver una. Iba mirando que había visto en la tienda que hay unos pinchos que hay una. Stand back, ¿ok? No. 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 No, 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 no. ¿Y el bolsillo o qué? Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vamos a ver qué hay en la latita. A ver qué podemos jalar. Por favor, no esté feo. Joder, si estás para cortarte bien. Oh, sí. Gracias. No, no, no. I guess you're pretty hungry too. Here you go. Hey, you don't need it all. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. I don't have a car. No, no. No, no, no. No, no. ¡Uff! ¡Uff, tío! ¡Qué decisión, eh! Es que si le usa la zombie, tío, el perro... ¡Uff! ¡Joder, va a decir si siente, Connie, mi tronco! ¡Uff! 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 Por un hijo de puta que se me ha llegado, chavales, en los juegos hay que hacerlos mal, yo. Un perro... Es que yo no sé qué es peor, tío, me siento mal incluso, eh, si lo piensas, tío, abandonar, pobre perro, tío, ahí... Aunque te haya tratado, tío. Vaya comienzo nos ponen aquí, ¿eh? Incrementen, jodida, jodida, claro. Imaginaos poneros en la situación de la pobre niña, tío, tan joven y... viviendo esto. Una locura. Yo creo que no hay nada bueno que le haya pasado en la puta serie, en la primera temporada, es que es... es... es acojonante. Pero es que es así. Estoy working there. No te duermas. Hostia, tío, como te quedes dormida. Y si sale el perro, tío... Un zumbí. Un zumbí. Un zumbí en los jodas. Tengo que... Calma, se me lo llevo en la puta. No. 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 Lo ha permiten así tener un shouting de la joven que no le pasa. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están las personas con los clientes? No hay posibilidad de que lo hicieras tan largo. No quiero creer que lo hicieras. No quiero creer que lo hicieras. Mi amigo y yo fueron atacados. ¿Estas personas mencionaron lo que estaban después? Podrían que querían comida. Estabamos cocinar algún tipo de weasel. ¿Te atacaron por un weasel? ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy atentado por participaruki. ¡Suscríbete al canal! ¿Bes? ¿Es así como dice? Bueno, podría ser un perro. Es difícil decir. ¿Dónde va este perro? El que hizo esto. ¿Qué es lo que importa, Pete? Sería. Yo... Me maté. ¿Qué? ¿Qué? Un perro que te aparece y te mató y te mató? ¿Qué harías que te ha hecho? No sé. Me atacó. Pero aún no... No mató a perro. Muy bien. Por eso no lo hemos matado. Tengo una buena mierda, Detector, Luke. Por eso no puedes nunca me atacar. No siempre me atacar. ¿Cómo puedes ser seguro? Bueno, seguro que no me voy a dejar a la chica en la tierra para morir cuando tenemos un doctor con nosotros que puede hacer una llamada. Podemos tener Carlos que mirar primero. Nick no va a gustar esto. No con lo que sucedió. No tienes que recordarme de eso, chico. Right. Sorry, sir. Come on. Bueno, 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 bueno. Una casita. Clementine, ¿te sientes bien? Estoy bien. Solo... Me cansado. Bueno, you better be fine. Because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! Bueno, gentecilla, aquí acabamos este episodio. Espero que os guste. Ya sabéis, like y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y por favor, si podéis, compartid el vídeo que siempre ayuda mucho. Nos vemos en el directo que haré mañana por la tarde, si queréis. A partir de las 6 de la tarde en Twitch, TV, mi canal, que lo tenéis en el canal de YouTube. En el banner. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!